ellos lo que tal parceros como están bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal fercho blogs en esta ocasión estoy por acá donde mis amigos de ultra bikes muchachos vengo a grabar una espectacular motocicleta se trata de la hermosísima leoncino 500 trail que ahí la pueden ver detrás mío muchos hay diferencia con algunas cositas como tal entre esos pues los rines de radio que se los voy a estar explicando más adelante los rines de radio y otras cositas que se las voy a enseñar más adelante a lo largo del vídeo como tal ok antes de continuar por favor no olviden suscribirse regalarme ese gran like si les gusta este tipo de contenido ok y también invitarlos a que me apoyen mis otras redes sociales como facebook instagram y tick tock que por aquí se las voy a estar dejando en esta parte ok ahí pueden ver detrás mío esa hermosísima motocicleta y ese color está espectacular así que voy a dejarles esas tomas bien bacanas bien chéveres espero les guste y comenzamos no no ¡Suscríbete al canal! 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 Fueron la principal, totalmente LED y sus direccionales completamente en LED. Y para la parte trasera tenemos el stop en LED con direccionales completamente en LED también, mi gente. Ahí está, ¿vale? Y ahora sí voy a subirme la motocicleta y también les voy a hablar de los comandos como tal, ¿ok? Así que ya ahí amplié el diente y vamos para encima, muchachos. Yo mido un metro setenta y nueve, uno ochenta más o menos. Vamos a ver cómo me queda la motocicleta. Ahí me disculparan un poquito que este espejo esté algo suelto. Pero bueno, ahí está, parceros. La verdad, la verdad, quedó un poquito en puntas. Un poquito, no mucho. Es decir, una persona de uno, de un metro sesenta y cinco, uno setenta, sí quedaría literal empinado. Yo quedo ahí un poquito en punta y se siente un poquito pesada, la verdad, también. Se siente algo pesada, pero pues se siente de mucha calidad. Ahí están, muchachos. Esta sería la vista que tendrían desde encima de esta motocicleta. Para los que quieran venir a verla, estoy ubicado por acá, por la autopista norte, que es esa que ven ahí. Y por allá está la estación de Transmilenio, la ciento sesenta y uno. Y esto es ultra bike, ¿ok? Por acá les voy a dejar el precio sin gastos de matrícula. Y voy a dejarles el contacto del almacén para que los que estén interesados se contacten directamente acá con el almacén. Puedan cotizarla o comprarla como quieran, ¿ok? Ahí está, parceros. Vean, el color me gusta, que es un gris nardo. Me parece que está lindo, lindo ese color. Y ahora vamos a hablar de los comandos de la motocicleta, ¿ok? Tenemos que en el comando izquierdo, tenemos luces altas, luces bajas, direccionales, clase no pito. ¿Lo escucharon? Y el destello por acá en esta parte. Ahí pueden ver más o menos la intensidad de la luz que tiene el sol de frente, ¿no? Y en el comando derecho tenemos cortacorriente, interruptor de estacionarias y encendido eléctrico. No tiene encendido de pedal. Se pueden dar cuenta, no tiene encendido de pedal, pero sí tiene encendido eléctrico. La leva derecha es ajustable en cinco posiciones, en cuatro. La empujas hacia adelante, mueves la perilla como tal y así la gradúas, ¿ok? Ya que hablamos de eso, tenemos el botón para desconectar el ABS por acá. Y ya que hablamos de todo eso, vamos a hablar pues del tablero como tal. Tenemos dos botoncitos por acá para seleccionar los diferentes trips. Miren. Ahí les pueden ver, trip A, trip B. Y tenemos el tema de la hora, temperatura del motor, midiorte de combustible por acá en esta parte. Y acá tenemos revoluciones y velocímetro, muchachos. Aquí tenemos testigo de ABS, también este testigo por acá también. Tenemos el testigo de la gasolina, neutro y direccionales arriba, muchachos. Ahí está, el tablero es algo básico, típico de estas motocicletas que son tipo road también, ¿ok? Ahí está. Aquí están viendo lo que son sus espejos. La visibilidad que nos pueden brindar, miren. Los espejos son redonditos, me parecen como muy pequeños, no me gustan tanto la verdad. ¿Listo? Entonces, ahorita se las voy a encender para que la escuchen. Y pues, me digan ahí en la caja en los comentarios qué tal les parece el sonido, ¿ok? El sillín se siente un poquito, pues, duro, la verdad. Es que sea lo duro, duro, pero pues se siente un poquito. Es bastante ancho. Atrás podría quedar muy bien el pato porque el sillín es bastante ancho, miren. Y la moto está bacana, me gusta. Me gusta, muchachos, miren. Ahí está. Entonces, vamos a escucharla. Y los leo ahí en los comentarios qué tal, parceros. ¡No, no, no! Ahí está el sonido muchachos Cuéntenme a ver qué tal les parece ese sonido a ustedes Si les gusta o no les gusta Pues a mí lo personal me gusta Me parece muy chévere el sonido Acorde pues a la motocicleta como tal Aquí ven el tema de los acabados de la moto Se ven de muy buena calidad las piezas Estos cauchitos se les pueden retirar Los deja un poquito más tipo offroad Para que tengan un mayor agarre El depósito de líquido de freno trasero El líquido refrigerante por acá Y miren lo enorme que es el radiador también Ahí están muchachos Y bueno mi gente entonces no siendo más Como siempre los invito a que por favor se suscriban Me regalen ese gran like Nos estaremos viendo en una próxima ocasión Vean Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!